¡Bienvenido! ¿Qué tal se manda? Bienvenidos, buen día. Sean ustedes, pues Macías, tan maravillosa. Muy buenos días, Alex Chimeli, muchas gracias por la presentación tan bonita que siempre me brindas. Buenos días, excelente martes a todas las personas que ya están bien preparados para recibir las buenísimas recomendaciones del canal Color2Go, que siempre tenemos para ustedes, ya sabe quién soy, yo soy André Macías. Para mí siempre es un gustazo estar por aquí, alegrándole un poquito la mañana, ahí sangolotear de la cámara, todo, todo. Pues sí, porque, oye, ahí hay que, sí, se escuchó medio raro, no le importa lo que quieras, sangolotear, tú sangolotealo. Yo pensé que ibas a decir sangoloteando aquí las carnes. Pues sí, oye, sacuda lo que tiene arena, malas vibras para afuera, pura buena vibra. Úsalo porque se oxida, diría un vecino. No, 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 aquí no pasa en el canal Color2Go, al contrario, por eso empezamos agradeciéndole a usted, primeramente, por tenernos siempre en la pantalla, sobre todo por sus también saludos y demás, y sobre todo por siempre preferirnos, ¿no?, a comenzar la mañana con nosotros, o bueno, medio mañana, porque ya son las 11, o sea, ya no es tan temprano, pero tampoco es tan tarde, hay chance. Por eso, qué bueno que ya esté con nosotros, les mandamos un besote y muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo el sector salud, a usted también como siempre, pero también al sector salud, a los doctores, a las enfermeras, a los enfermeros también, y sobre todo también al sector de los docentes, porque ellos también están trabajando arduamente. Ayer escuché algunos videos de cómo los maestros se están aplicando, cómo están haciendo las clases, realmente yo creo que es más difícil que estar en una clase presencial, así que, pues, muchísimas gracias por dárselo, por rifársela, también a todo el sector salud, besotes y muchísimas gracias, ¿verdad, Chimeli? Así es, a toda la gente que nos está viendo, gracias a los papás, sobre todo, Andrea, digo, los maestros, ¿verdad? Ay, ya ni me digas, ¿cómo le hacen? Los maestros son pieza clave, o sea, son, son... Ándale, ándale. ¡Cámbale! ¡Mira, mis perfiles de semana! Y aquí, ay, sí, bien, bien modosito, bien... ¡Mira, mire! ¡Mira, míralo, míralo! ¡Ya pare! ¡Pare escondiendo! ¡Puede lo que tiene arena! ¡Puede lo que tiene arena! ¡Puede lo que tiene arena! ¡Baila, seca, busa el cuadro! ¡Ah, es que trae todo el flyboard! ¡Trae todo el flyboard a esta anilla! Ya ves, te hubieras quedado ese viernes, pero no, eh... ¡Ay, no, no! Puras de esas hubo, puras de esas hubo, puras de esas hubo, ¿verdad? ¡No seas mentiroso! ¡En serio, en serio, en serio! Oye, no lo que te comentaban, ni a los papás, la neta, fíjate, ahora, bien canijo, ahora a mi hijo le tocó educación física, o así, y ya mandaron... ¡Ay, André en la mano! Bueno, lo que pasa es que, como siempre, hay que estar actualizando todo nuestro software para que usted esté bien atendido y recibamos súper bien sus saludos. Claro, hay que tener mantenimiento de los aparatos en cualquier momento. Así que se está actualizando, pero como quiera usted, mande los mensajes. Aquí se les va a recibir, como siempre, sobre todo porque, acuérdate, Chimeli, hay rifa del charcuterito, y aunque nosotros no estemos viendo los mensajes, tú puedes mandar los mensajes. Así que ya sabes, al WhatsApp que está apareciendo en la pantalla, vas a escribir tu nombre completo. Yo quiero participar en el charcuterito, y tienes chance de participar hasta el jueves, porque el viernes, al final del programa, unos minutos antes de finalizar y de despedirnos, pues vamos a conocer el ganador o la ganadora para que tú te apliques como quiera, chicle y pega. Mucha suerte a todos, porque realmente el charcuterito se está mochando con cosas riquísimas, y ya sabes que es pura calidad para tu paladar. Y un saludote a todos los que siempre aquí recibimos sus mensajes. A la señora Vicky, al licenciado de Derecho, Miguel Ángel Turbetez Moctezuma, al cavernarón Galindo, o sea, nombre a todo mundo que siempre recibimos con gusto aquí sus mensajes. Gracias a Alejandra, a la mami de Alejandra, o sea, a todos, a Lisette, a todos, al escorpión dorado, a mi mamá y mi papá, a mi papá, a mi sí, muchas gracias. A los vecinos de Chimeli. A toda la gente que nos ve, gracias, de verdad. Y pues bueno, ahorita vamos a iniciar con recomendaciones, pero ya estoy al tiro, ¿verdad? Porque pues, el de septiembre actualizado, vienen todas las promociones ahí en el directorio de Tugou, nada más si lo quiere, pues, y ahí tenemos todo lo que, lo del bla 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 que nos aventamos aquí, todas las mejores recomendaciones, servicios. No, ¿cuál bla bla bla? Si es información que cura. No, bastantes cosas, es que son demasiadas, pero bueno. Cotecito, uh, bebé. Y se agarre el cotorreo. Pero bueno, vamos a empezar con los mejores servicios, sobre todo para ustedes que no han comido, no han desayunado, ya se levantaron y traen un hueco en la panza. Les voy a recomendar los copetacos, señores, porque son caras. Y ahorita que ya viene la temporada del aguacatito, pues, Charly, todavía más aguacatito ahí a la salsuki. Aguacatito extra, papá, para que sea matone, matona, perdón, pero inolvidable. Inolvidable. Eso, eso, yo no entiendo a las personas que no les gusta el aguacate. No, ni yo. Y tiene bastantes propiedades y es riquísimo, es grasa, muy, muy buena. Te digo algo, a mí no me gustaba el aguacate ni hasta que... Es que eres, no eres un baby normal. No, no, espérate, a mí no me gustaba el aguacate hasta como por ahí de los 10 años. Lo probé y ya me gustó. Toda la vida. Guardo, por ejemplo, aquí, que no, si la pides sin aguacate. Y Madero y Altamira tienen que traer aguacate. Porque, porque sí, porque sí, guacamolona, así, mamá. No, yo sí, una ensalada de aguacate, ¿la has probado alguna vez? ¿Qué? Una ensalada de aguacate. No, pero sí me la has. Luego te la voy a presentar, vas a ver, te voy a hacer una ensalada de aguacate para que veas lo que es. Bueno, pero antes para que entre bien hay que hacer hambre y por eso hay que ponernos a trabajar y podemos ponernos a trabajar ahí en casita porque sabemos que de repente le hace falta algún arreglo, novedad, un aire fresco, cambios bonitos. Por eso está con nosotros Decora Pisos de Azulejos y que trae para ti estas increíbles promociones como, por ejemplo, 40% de descuento en toda la línea de Grifería Proyecta, pisos cerámicos desde 99.90 pesos el metro cuadrado. También tienen para ti el tanque de tarja doble con kit de instalación a solo 999 pesos. Además de eso tienen un tinaco tricapa de 750 litros a tan solo 1.999 pesos. También tienen el impermeabilizante Hipercool que en estas fechas es ideal para que no se te mete el agua a tu casa. Por eso tienen una cubeta de 19 litros a tan solo 679 pesos y en la compra de tres cubetas gratis el cepillo aplicador para que ahí te pongas bien, bien, bien cubierto, bien cubierto. También para que tú te metas ahí, es Decora Pisos y Azulejos tienen bastantes sucursales. Mira, en la avenida Universidad al número 833-132-3460. Hay una en la curva Texas, también te voy a platicar el número que es el 833-227-5590. Hay una en la plaza Jalisco, por si se te hace más cerca ahí, pues le puedes marcar al 833-210-6025. Y están estrenando una sucursal en Altamira al teléfono 833-688-8333 para que te pongas a trabajar ahí en casita. Hay que saber que todo se parece a su dueño, ¿eh? Así que hay que tener bien bonita la cazorna, bien, bien, bien. Todo, todo bien arreglado para cuando se arme ahí la fiesta. Porque luego se arma de sorpresa, ¿sí o no? O invites ahí al novio a echar pasión, sí, claro, se arma de sorpresa. Hay que estar bien preparado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿A dónde vamos? No, pues a tu casa, híjole, ya te pones a pensar todos los calzones que tienes ahí aventados, ahí aventados en el sillón, ¿verdad? No, 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 creo que no, eso no pasa. No, digo porque luego yo y uno los pone ahí para que se... Ah, no, no sé. Ay, caray, bueno, yo sí los pongo, señores, yo soy una persona... Ay, así, pero... Está tío, está chido. Pero bueno, vamos con más recomendaciones porque Car Wash los... Miren, ahí está. Usted lo vio, usted lo vio. ¿Verdad que sí? Cada que le toma, se tambalea más. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no, no, el jugué al charcuterito, diles cómo es la dinámica. Claro, desafortunadamente el día de hoy está en actualización, en mantenimiento. Nuestro Edis, que es el software que utilizamos para recibir súper bien sus comentarios, sus saludos, sus fotos y demás. Así que pues está bien mantenerlo, pues, se puede decir, ori, algo de actualización, ¿no? Sí, 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 sí. Pero usted no se preocupe, usted siga mandando sus mensajes, sus saludos y sobre todo para que usted aproveche la rifa del charcuterito. Usted, aunque aquí no estemos con el Edis, usted manda el mensaje, siguen entrando. Pero acuérdese, hasta el jueves tiene chance para participar, porque los viernes se van a conocer el ganador y ya no hay chance de, ay, sí, aventarle otro nombre a la tómbola. No, 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 no. Por eso ahorita manda el mensaje. Yo, Andrea Macías, ejemplo, Andrea Macías, quiero participar en el paquete del charcuterito y así tal cual vas a estar participando y pues para que te lo ganes, porque está bien rico. Aún no sabemos qué será lo que nos va a regalar Oscar Cheputrito, pero sabemos que es pura calidad para nuestro paradar, que es algo riquísimo y vamos a compartir con nuestros seres queridos, ¿verdad? Así es, Andy. Oye, y también, pues, para que vean que no necesitamos el Edis, también nos vamos a acordar de la gente bonita, ¿de quién te acuerdas? Están perdidas en los estudios, ya está bien. Lichita, ya está en clase. Le damos chance, pero sí, quien no falta es la señora Vicky, el licenciado en Derecho Miguel Ángel, pero que es el cavernario galindo, sus vecinos. Roby, Roby, Roby. Roby, Oliva, Vicky de la Isla del Encanto. La señora Vicky, en una farmacia muy conocida de la Isla del Encanto. La señora de Yanira. El súper Sayayin Azul. El Sayayin Azul que ya se llevó, oye, sí se llevó. Oye, la semana pasada se llevó. Queremos saber qué onda se llevó. Queremos saber, queremos saber. Si alguien lo conoce o de sus amigas de ahí. A ver si la sí. Pero ahora no fue, fueron costillas lo que regaló Oscar del Charcuterito. Pero a ver si se mochó, le perdí una chela o algo. Híjole, compañera, no tengo la roja. No, pues es que ya te conozco como él. No, no, yo soy, yo ya sabes que soy un caballero. Yo nunca ando con este doble sentido. Andy, nos van a visitar The Ladies precisamente que se está ahorita. ¿Cuándo o qué? ¿Qué se va a hacer mal o qué? ¿Cómo se llama? Nomás me acuerdo, el tocayo. Mira, Alejandro, Anciel y Jesús. De Puebla, para toda la gente que nos ve en Puebla. Gracias. Ah, sí. Hasta allá llega. Y recordarles también que jueves y viernes estamos en el sistema Sky totalmente en vivo para toda la República Mexicana. Por si quieren vernos en algún lugar, pues ahí está. Les agradecemos como siempre, compañera. Mañana, un brillito de semana, acuérdense. Ahí está, ya nos vemos. Esto fue el canal Cuento Tu Go. Adiós.